Estamos muy contentos por estar en el estado de Michoacán, en este stand que yo creo que ha llamado mucho la atención y es maravilloso el estado pero su capital y luego por lo que hemos hecho con Ciudades Patrimonio Mundial. La verdad es que ayer tuvimos un evento muy importante en Casa México en donde estuvieron las Ciudades Patrimonio y vimos la respuesta de toda la gente que le está interesando conocer México desde la parte cultural, gastronómica, de festivales, de identidad sobre todo, que es lo que te ofrece las Ciudades Patrimonio Mundial como lo es Morelia. Y bueno, estamos también con una agenda previa porque hay que venir a hablar no solamente con turoperadores, que son importantísimos, hay que hablar con líneas aéreas, el tema de incentivos, también es importante los viajes de incentivos que tienen ya las empresas y que se están moviendo por todo el mundo, los diferentes segmentos de turismo como el LGBT, que ahorita vamos a ir a conferencias, que también tiene Fitur y lo recomiendo porque de verdad es que cuando vienes aprendes mucho si asiste a las conferencias y tiene todo un bloque que tiene que ver con tecnología, con el know-how, por ejemplo, de los destinos turísticos inteligentes, que son estas configuraciones que se requieren de los destinos en cuanto a infraestructuras, digitalización, movilidad, sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, que es lo que tiene la Agenda 2030 de la UNESCO. Entonces, hay mucho por hacer y mucho que aprender. No solo venimos a vender, que es lo más importante, vender Morelia, pero para venderlo hay que aprender también en todas estas conferencias, doctor, cómo lo podemos vender mejor.